Estamos de vuelta y todo era sonrisas hasta aquí, porque ahora, mirá la cara de diablo que tiene, la cara de diablo. Bueno, a ver, comentame qué es lo que podemos tener, qué es lo que podemos observar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un circuito de entrenamiento, en el cual vamos a mostrar ejercicios básicos, como he dicho anteriormente, pre-plano, metodología de sentadilla, metodología de peso muerto. Estamos mostrando y ejecutando correctamente, hablando si tenemos errores o no. Pasamos nuestro queridísimo banco, tenemos una valla. Los que no tengan estos elementos o los que no puedan acceder a un gimnasio, lo pueden hacer en el suelo. Estamos palitos de escoba, pueden poner bidones, lo que ustedes quieran. Estamos, paso a mostrar que lo que vamos a hacer, nos vamos a sentar en un banco reclinable. Estamos, nos vamos a acostar, pies ligeramente hacia atrás. Nos encurvamos y va a ver que nuestra curatura, que va a tener esta espalda. Tenemos la valla, en este caso ya la vamos a subir con bóscaro. Estamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Precio plano, estamos, empujes. Perfecto. De esto vamos a hacer 10 repeticiones, 8, 6, como vos realmente quieras o como estén detrás de las cámaras. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí en el banco con un disco? Seguimos con la metodología de la sentadilla. Tenemos un banco, los que no tienen banco lo pueden hacer con una silla, los que no tienen disco lo pueden hacer con un libro, con una botella de agua. Con lo que ustedes realmente quieran, ¿estamos? Y el tercero tenemos... La sentadilla. La sentadilla lo vamos a hacer en el banco. ¿Cómo lo vamos a hacer? Agacho nuestro queridísimo disco, sacamos glúteos hacia atrás y comenzamos a descender y extendemos los hombros ligeramente hacia adelante. Y en el peso muerto, que lo vamos a hacer, entramos a la valla, como hemos dicho anteriormente, podemos separar ancho de nuestros hombros, bajamos los brazos, nos sentamos y aquí tenemos otras cosas para seguir explicando. En el peso muerto, tenemos que llevar el hombro hacia atrás, activamos dorsales y tríceps. Una vez activado, agarro bien la valla y comienzo a subir. Subo y bajo. Perfecto. Perfecto. Bueno, claro. Vamos a hacer nosotros... Bien. Esto era ahí, las piernas. Acércate un poquito más para adelante. Muy bien. Se ve la curvatura de la espalda. Entonces, levantamos los brazos, la valla ligeramente. Bien. Otro error muy común. Las muñecas no se tiran hacia atrás. Tiene que estar lo más recto posible. Si no, estamos forzando. Esto no. Esto sí. Bien. Bajamos hacia la altura de tu pecho haciendo una parábola. Subo y bajo. Ah, bien. Estamos. Subo y bajo. Perfecto. Pueden hacer los seis a ocho repeticiones, según en qué condiciones se sientan. Bien. No tiene los brazos. Muy bien. Y eso que no tiene peso. Y eso que no tiene peso. Estamos haciendo con la propia valla. Una más. Bien. Perfecto. Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Tenemos el banco. ¿Estamos? Tenemos un disco o con lo que tengan en la mano. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bargarito. Bien. Ahí está. Vamos. Para mejorar mucho más nuestras sentadillas, ¿qué es lo que vas a hacer, Caro? Vas a sacar glúteo hacia atrás. ¿Estamos? En este caso, ahí ve. Saco glúteo hacia atrás. Sí. Y comienzo a extender, extendiendo el disco hacia adelante. Bien. Veníte un poquito más adelante. Que tu glúteo toque apenas el banco. Ahí. Bien. Perfecto. Pueden hacer cinco a seis repeticiones. ¿Estamos? Bien. Otro short. Acuérdense, en la short, ella es ligeramente tirada hacia afuera. Muy bien. Contraigo en todo momento el abdomen. La mirada hacia el frente. Si pueden sacar una sonrisa, muchísimo mejor. No, eso es un montón. No, te quedan dos más. Tranquilo. Muy bien. Última. Aparte, es concentración. Claro. ¿Estamos? Muy bien. Pasamos al siguiente. Muy bien. Esto pregunta. Sí. Porque yo vi que vos agarraste la barra así. Sí. Y hay gente que va así. Sí. Por ejemplo, a mí me queda más cómodo así. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Según el peso que vos levantes y según la toma que aborre. Realmente te sientas cómodo. Bien. Vamos a ver muchas veces que los weightlifters estamos para, son términos shanky, son los que levantan peso. Sí. Estamos, tenemos en el precio de banca también se compite, se compiten en peso muerto, se compiten en levantamiento olímpico. En el peso muerto, sí, todos agarran esta toma en una toma invertida, suben y bajan. Hay otro que la primera vez que lo veo en todos mis años, ¿qué hacen ahí? Yo realmente es según cómo se sienta cómodo. Bien. No modifica nada. Eso quería saber. Eso quería saber. No modifica. Cada entrenador lo enseña a su manera y se adapta según lo que tenemos al frente. Bien. En este caso, como te hemos dicho, nos acercamos más a la barra. Si la pueden acercar más a la barra. Bien. En este caso, te voy a enseñar que de vuelta a la mano, estamos. Bien. ¿Qué es lo que vas a hacer? Activa, lleva los hombros hacia atrás, activa los dorsales, activa los tríceps y comienza a subir, que la valla siempre tiene esta pegada hacia vos. Bien. Espalda ligeramente hacia atrás, levanta el pecho, subo y bajo. He dicho, bajo, bajo, subo. Ahí está. La valla en todo momento viaja. Desde la tibia, rótula, cuádriceps, cadera. Muy bien. Ya empezamos a temblar y vamos tres. Y vamos cuatro. Muy bien. ¿Y qué te ayuda a llevar? Bien. Se sienten los higiotibiales, se sienten los dorsales. Y se siente todo. Se siente todo. Se siente que estoy por perder la baja porque tengo una mano chiquitita también. Bien. En este caso, nuestras manos, estamos, sea cortas o largas. En la costurada como guantes, además. Claro. Eso es para nenas. No. Más chilulos te van a decir. No, ya veo. Yo quiero que la gente, como te he dicho, sepa qué es lo que está haciendo. Muy normalmente hacen esto todo. Sí. Bueno. En este caso, el peso muerto, como la sentadilla, son agresivas. No. Según el entrenador que vos tengas al frente y que te diga y que te vaya corrigiendo. No hay que tener miedo a las regresiones. Es regresar hacia atrás. No hay que tener miedo. Sí. Porque muchas veces te quedan mirando y dicen, hey, pero profe, ya hemos hecho. Pero estás haciendo mal otra vez. Claro. No hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Regresamos hacia atrás. ¿Cómo lo vamos a hacer? Desde la sentadilla, lo pueden, pueden, pueden hacerlo con la pesa rusa o con lo que tenga en la mano. O muchas veces me ha tocado enseñar en la pared. Aunque vos no lo creas. Sí. Agachamos la pesa rusa o con lo que tengamos en la mano. Me pongo de este plano. Como te he dicho anteriormente, saco ligeramente el glúteo hacia atrás y comienzo a descender. Estamos. Regresamos un poquito hacia atrás. Pueden tenerlo de esta toma, unilateral, y comienzo a descender. Bien. Como podemos llevarlo del otro brazo también. Claro. Perfecto. Lo del banco también ha sido una progresión. Lo que tenerlo aquí, sentéis en forma de copa. Sí. Perfecto. Y pasamos la regresión del peso muerto. Con la pesa rusa, toco y vuelvo a subir para poder llevar recién a la barra. Bien. Clarito. Serían repeticiones. Pueden hacerlo. Tres, cuatro serios. Tres rondas de seis, tres rondas de ocho. Como ustedes realmente quieran, como se sientan cómodos y precisos. Bien. Perfecto. A mí me salva la campana porque se nos acaba el tiempo en este bloquecito. Pero ustedes sí, hablan de su casa. No sigan mi mal ejemplo. Vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida. Gracias. 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 ¡Gracias!